La temporada de pesca en Tierra del Fuego comienza el 1 de noviembre, pero para ese momento los ríos suelen estar turbios y crecidos por el deshielo. Junto a Martín queríamos ir al río Claro, y esperamos a Diciembre, que es cuando, supuestamente, los ríos están más estables. Salimos el día 9 de diciembre cerca del mediodía. Cargamos el cuatri porque si bien se puede llegar caminando, de esa forma ganábamos más tiempo para pescar. Mientras transitábamos la ruta empezó a llover cada vez más fuerte, y así fue casi todo el camino. Ya dudábamos del estado del río, que rápidamente se ve afectado por las lluvias. Llegamos a la tranquera de la estancia y el cuidador nos dijo que hacía dos días que no paraba de llover. El río ya no era una opción. Decidimos entonces ir al lago Yacush, a unos 60 kilómetros de donde estábamos. Transitamos ese camino hacia la Reserva Corazón de la Isla, donde se ubica Yacush, un lago que conocemos muy bien. Estacionamos, preparamos todo y bajo una intensa lluvia llegamos al lago a eso de las 8 de la tarde. El agua estaba calma y vimos mucha actividad de truchas en superficie. Llegamos a la cabecera de Yacush, vamos a hacer el campamento ahí atrás, que hay una empalizadita y es el último lugar donde se puede hacer fuego, como dice el cartel que está ahí. Y estamos viendo saltar muchas truchas, así que ya nos vamos a poner a armar la caña y nos vamos a meter el agua. Dejamos las cosas y preparamos el equipo. Martín puso línea de flote y yo opté por hundimiento y una guliva. La lluvia paró por unos instantes y nos dirigimos a la desembocadura del río indio. En el primer tiro, una fontinalis tomó la mosca. Martín tiró al mismo lugar. También tuvo un pique, pero se le cortó la línea y perdió la trucha. Esa situación volvería a suceder al día siguiente varias veces. Justo antes de volver, atrapé otra fonti, pero era tan fuerte la lluvia que no pudimos filmar. Volvimos al campamento casi a las 10 de la noche, aunque en esta latitud a esa hora todavía hay bastante luz. Durante esas casi dos horas de pesca, la lluvia había sido realmente intensa. En el apuro por ir a pescar, Martín dejó su bolsa de dormir a la intemperie y se había mojado. Por ese motivo, la puso a secar bien cerca del fuego, que de hecho nos costó mucho encender. La bolsa, si bien no tocó el fuego, el calor derritió una parte de ella. Por suerte, en ese campamento hay armada una especie de empalizada y nos encontramos un nylon en uno de los troncos, así que ese refugio nos ayudó a mantenernos no tan mojados. Hicimos unos bifes a la parrilla y armamos unos sándwiches. Nos fuimos a dormir con la esperanza de que al día siguiente el tiempo estaría mejor. Nos despertamos cerca de las 6 de la mañana y por desgracia seguía lloviendo. Habíamos armado la carpa debajo del refugio y resultó ser una buena decisión. Martín encendió el fuego y calentamos agua para desayunar un buen café y prepararnos para pescar. Armado la carpa debajo del féduto. freucito nos vayamos. ¡Vamos! Nos pusimos los waders y vimos algo de cielo azul. Con suerte, el día iba a mejorar. Cañas en mano, salimos hacia la cabecera opuesta. Hicimos el primer intento en el mismo lugar de la noche anterior. Y allí logré atrapar otra fontinalis. Martín volvió a perder una trucha en ese mismo sector y de la misma forma que el día anterior. Ya era la segunda. El día comenzaba a mejorar. Yacush mide casi 3 kilómetros de largo y caminábamos en dirección oeste. Ese sector siempre nos da los mejores resultados. Casi llegando a la cabecera, vimos una trucha que se paseaba por la costa. Martín hizo algunos tiros y ya se imaginan el resultado. Se volvió a soltar. Era la tercera. Seguimos caminando y ya en la cabecera oeste vimos una trucha que venía hacia nosotros. Nos quedamos en cuclillas así no nos veía. Esperamos que pasara. La idea era tirarle desde atrás. Está justo ahí enfrente. Está acá enfrente. Está ahí, eh. Tiro largo. Ahí ya está el tiro, eh. Ahí va, eh. Ahí va, Punky. Otra vez le cortó la línea. Martín no podía disimular su enojo. Ya era la cuarta trucha que perdía. Mirando el agua encontramos mucho del alimento de las truchas. En Tierra del Fuego los caracoles son parte importante de su dieta. También los cadis y algunos donatos, que son las libélulas en estado larvario. Ese día fue descomunal la cantidad de mosquitos que hubo. Sufrimos decenas de picaduras. Un poco más adelante vi una trucha y le pedí a Martín que me filmara. Pará. Sí, estoy. ¿Está grabando? Allá se va, boludo. Se va, eh. Sí, está ahí. Tirá ahí. Dejala caer. Ahí. Perfecto. Ahí fue. ¡Ay, la miré! Se fue. ¡Vengo! Ah, sí. No sé. Perdón. Vamos a pegar las palitas Una marrón La marrón Una marrón ¡Gracias! ¡Oh, terrible! Ya de regreso, como si no fuera suficiente, Martín sufrió otro revés. Se metió a pescar y no sabemos qué pasó, pero al sacar la línea se partió su caña. Empezamos a volver y le presté mi caña a Martín para que hiciera algunos tiros, pero no hubo pique. Llegamos al campamento, pusimos unos choris al fuego y aprovechamos para secar todas las cosas que estaban mojadas de la lluvia del día anterior. En el tronco que daba forma al medio refugio vive una pareja de rayaditos que llevaron comida incansablemente a sus pichones. ¡Gracias! 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 Después del almuerzo volvimos al agua. Martín se metió a pescar y yo me quedé filmando. Había una trucha que estaba comiendo en superficie y probó con muchas moscas, pero no logró engañarla. Al rato volvió la lluvia y atrapé otra fontinalis con línea de hundimiento y un streamer, que siempre resulta ser la receta más efectiva en ese lago. Ya siendo casi las 7 de la tarde, desarmamos todo, cargamos el cuatri y volvimos a la camioneta. Ah, me olvidaba. Justo antes de volver, Martín atrapó una trucha, pero se le escapó. Si bien no fue su mejor día de pesca, no hay que olvidar el viejo refrán de pescadores. Un mal día de pesca es mejor que un buen día de trabajo. Si les gustó el video no olviden dejar su like y comentario. Suscríbanse para no perderse las próximas aventuras. Gracias por pescar con nosotros. Hasta la próxima.